Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Nos entrevistamos con el ingeniero Eduardo Daniel Arana, titular del estudio DEA de Balcarce en la provincia de Buenos Aires, que además de brindar servicios de agricultura de precisión, es distribuidor de Runco y sus productos Aglida. Con él conversamos sobre las diferentes computadoras de esta marca, además de los motores eléctricos SureDrive para sembradoras, que posibilitan un importante ahorro de semillas y una alta calidad de siembra, y que el estudio comercializa e instala en la zona. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Daniel Arana, soy ingeniero agrónomo, soy el responsable de Estudio DEA, que es una empresa que brinda asesoramiento agronómico, servicios de agricultura de precisión, y somos distribuidores, para el subente de la provincia de Buenos Aires, de la empresa Runco Sociedad Anónima. Estamos desde el año 2012 trabajando con esta empresa, Estudio DEA, brindando el asesoramiento en la agricultura de precisión, desde lo que es del sur de la provincia de Santa Fe, hasta el sudeste de la provincia de Buenos Aires. A través de mapa de ambiente, muestreos georreferenciados, mapa de prescripción variable de insumos, y después se cierra el círculo con la recolección del cultivo a través de cosechadoras con mapas de rendimiento, y posteriormente el análisis económico de la campaña. En el caso de Runco, somos distribuidores y comercializamos la tan afamada marca americana, Aglider. Básicamente, Aglider trabaja con tres tipos de pantallas. La primera pantalla se denomina Compass, es una pantalla de 7 pulgadas, touch screen, y sirve como banderillero y guía satelital y piloto automático. Después cuenta con una segunda pantalla, que se denomina X-800, que además de las funciones anteriormente mencionadas, sirve en el caso de fertilización para hacer dosis variable de fertilizantes al goleo. En el caso de pulverización, sirve como computadora de pulverización, porte automático de secciones y dosis variable de líquido. En el caso de cosecha, sirve para monitor de rendimiento en cosechadora. Y en el caso de siembra, permite realizar dosis variable de semilla y o fertilizante, y corte de siembra surco por surco a través de embragues eléctricos sur-stop de Aglider. Después tenemos la BD de la marca, que es la pantalla Coman 1200, que además de realizar todas las funciones anteriormente mencionadas, permite realizar un monitoreo avanzado de la siembra, permite también el control de los motores eléctricos sub-drive, que estos motores eléctricos nos permiten hacer el corte de siembra surco por surco y dosis variable línea por línea, además de compensación en giro. ¿Qué significa la compensación en giro? Cuando la sembradora gira, la velocidad tangencial en los extremos es diferente. Entonces, los motores eléctricos lo que van realizando es regulando su velocidad para que la semilla del lado de afuera de la sembradora, con respecto al lado de adentro, queden a la misma distancia. Es decir, equidistantes una de otra. Consecuentemente, la misma densidad de siembra, tanto del lado de afuera como del lado de adentro de la sembradora. Este sistema sub-drive es adaptable a cualquier sistema de siembra del mercado. Y es la única marca que se adapta el mismo motor, tanto a lo que son distribuidores neumáticos como distribuidores de placa, debido a la fuerza y al gran torque que tiene el motor y que permite hacer una excelente calidad de siembra, tanto a baja densidad de siembra como a alta densidad de siembra. Asimismo, este equipo viene con un generador electrohidráulico, aparte, que lo independiza del consumo eléctrico del tractor. Este generador lo que hace es alimenta a una batería y esto permite generar corriente hasta 60 líneas de siembra. De esta manera se independiza de la corriente del tractor y evitando el consumo de batería del vehículo. Además, esta pantalla 1200 permite el control del sub-force, que es el sub-force, que es el sistema novedoso que tiene a Glider, que permite el control hidráulico de la profundidad de siembra a través de sensores que se establecen en la rueda niveladora de profundidad que va sensando, por un lado, el peso de cada uno de los cuerpos, por otro lado, va sensando la resistencia que le ejerce el suelo y, por diferencia, va otorgando esa carga a cada uno de los cuerpos. Es decir, que cada control de profundidad es línea por línea. Entonces, esto nos permite una ventaja en sembradoras de gran ancho de labor que seguramente en las salas de afuera este sistema tenga que otorgarle mayor presión que a los cuerpos de adentro. Con todo esto, lo que busca a Glider es otorgarle las mismas condiciones a cada una de las semillas del cultivo. Es decir, que con esto conseguimos una excelente uniformidad espacial que cada semilla quede que está entre una de otra y, si uno lo mira en un corte transversal del suelo, que todas las semillas queden a una misma profundidad. Entonces, con esto conseguimos disminuir la variabilidad temporal en el nacimiento y la competencia intraespecífica entre las mismas plantas del cultivo, por ejemplo, maíz o girasol. Entonces, todo esto permite aumentar el potencial de rendimiento del cultivo y disminuir los costos de producción a través del corte surgo por surgo. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.